Atlas tuvo un triste debut en la Copa Libertadores 2015 este martes al perder 0-1 en contra del Independiente de Santa Fe colombiano. En la primera mitad del partido, los rojinegros intentaron imponer su ritmo arropados por la afición tapatía y crearon algunas oportunidades de gol en el arco colombiano, pero no lo reflejaron en el marcador. Rodrigo Millar fue el jugador más peligroso del Atlas, con un par de disparos que pasaron cerca de la portería de Independiente. En la parte complementaria, los locales fueron sorprendidos y en un grave error de Enrique Pérez, Luis Carlos Arias mandó el balón al fondo de las redes para decretar la victoria de su equipo. De esta forma, los zorros iniciaron con el pie izquierdo en el torneo continental. Para MBM Deportes, Jair Toledo.